Arararaya, ey yo, arararaya, un canto por ti, venga de abajo y tierra. Bienvenidos a Un Canto Por Ti, Latinoamérica. Marcando el paso de tu corazón, de arena y barro. Vamos a acompañarlos con música folclórica latinoamericana, entrevistas y curiosidades sobre su origen, evolución y mucho más hasta nuestros días en Do, Fa, Radio. Somos el dúo Madre Tierra, Silvina Tabush y Manuel Lavandera. Hola, ¿cómo están? Hoy le vamos a dedicar el programa a un grande del folclore argentino que nació un 31 de enero de 1908 en la ciudad de Pergamino. Entre sus antepasados se encuentran indios, criollos y vascos. Durante la adolescencia adoptaría el seudónimo que lo acompañaría para siempre. Hablamos de Atahualpa Yupanqui, compositor, guitarrista, cantante y escritor, que ha dejado una obra cuyo conocimiento es esencial para acercarse al paisaje musical argentino, así como a sus costumbres, su entonación y su memoria. En 1917, con su familia, pasó unas vacaciones en Tucumán y allí conoció un nuevo paisaje y una nueva música, con sus propios instrumentos como el bombo y el arpa india y sus propios ritmos, la samba entre ellos. A los 19 años de edad compuso su canción, Camino del Indio. Su obra, El payador perseguido, se considera la más completa. Primero aparece en formato de disco y luego de libro. En 1965 apareció El canto del viento, un libro en forma de ensayo. El arriero, Trabajo, quiero trabajo y la milonga Los ejes de mi carreta, son tres de sus canciones más populares en todo el mundo. Atahualpa se fue a Europa en 1949. Edith Piaf lo invitó a actuar en París el 7 de julio de 1950. Inmediatamente firmó contrato con Jean Dumont, la compañía de grabación que publicó su primer LP en Europa, Mineros Hoy, obteniendo el primer premio de Mejor Disco de la Academia Charles Cross, que incluía 350 participantes de todos los continentes en el concurso internacional de folclore. Posteriormente viajó extensamente por toda Europa. Regresó a Buenos Aires en 1952. El reconocimiento del trabajo etnográfico de Yupanqui se generalizó durante la década de 1960 y con artistas como Mercedes Sosa, Alberto Cortés y Jorge Cafrune grabaron sus composiciones y le hicieron popular entre los músicos más jóvenes que se refieren a él como Don Atta. En una extensa carrera artística obtuvo muchísimos premios en todo el mundo, escribió 12 libros y compuso numerosas y memorables canciones folclóricas. Atahualpa Yupanqui falleció en Francia el 23 de mayo de 1992. Sus restos descansan en el Cerro Colorado, provincia de Córdoba, República Argentina. Y vamos a recordarlo con parte de su extensa obra. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú? Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú? Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú? ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú? Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, aquel churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el zorro colorado. A la sombra de un hostal hay hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas. Grasita de iguana macho, mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, aquel churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el cerro colorado. Caminiaga, Santa Elena, aquel churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago. Caminiaga, Santa Elena, aquel churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el cerro colorado. ¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Es demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carrera, nunca los voy a engrasar. ¡Ethereo, palau de Chilca Juliana! ¡Ay, vidita, nadie sabe las que pasaré mañana! Barranca tierra querida, te dejo esta Chacareta. Vidita llama con caito y a quien se va a campo afuera. Mi negra se me lo ha ido, pa'l lado de Chilca Juliana Se ha llevado un caballo surqui y el bombo y la dama Juaná Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico Pa' darle un poco de sombra y a los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy yendo, haz pa' su maíz a la vida Tal vez que ya nunca vuelva y a contemplar tus salinas Pa' arrancar tierra querida, te dejo esta chacareta Pide y te llama con caito y a quien se va a campo afuera Música Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo Porque bordoneando veo que ni yo mismo me manto Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento Y en el trotecito lento de una milonga campera Va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha No es mi culpa si en la cancha tengo con que galopear El que me quiera ganar, hay tener buen parejero Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado Y me doy por bien pagado entrando atrás del primero Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo Grito al montar a caballos y en la caña me bantia Pero tratando un versión, ande se cuenta en quebrantos Apenas mi voz levanto para cantar despacito Que el que se larga los gritos no escucha su propio canto Si la muerte traicionera me acogota su palenque Háganme con dos revés que la cruz pa' mi cabecera Si muero en mi madriguera mirando los horizontes No quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte Toda la noche he cantado con el alma estremecida Que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado Anay, destengo a mi lado porque no busco piedad Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra Soy como el león de las sierras Vivo y muero en soledad Hemos escuchado guitarra dímelo tú, chacarera de las piedras Los ejes de mi carreta, la amorosa, la olvidada y mi longa del solitario Muchas gracias por habernos escuchado y compartir con nosotros este tiempo Somos Silvina Tabush y Manuela Bandera del dúo Madre Tierra Esto fue Un canto por ti Latinoamérica Un canto por ti Venga de abajo